Novena de oración en honor a San Luis Crosopi Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer día Dios, Padre de Misericordia y Señor de la Providencia, te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, por la glorificación de tu siervo, San Luis Crosopi. En su vida terrena, fue signo visible y tangible de vuestra bondad, y de vuestra ternura hacia los huérfanos y las viudas, hacia los desposeídos de nuestra sociedad. En él hemos visto como vuestro amor alcanza a los más pequeños, porque se hizo prójimo de los más necesitados. Su ejemplo y su luminoso testimonio nos encienden de entusiasmo, porque queremos seguir lo que él ha hecho y hacer tan perceptible y amable la verdad del evangelio predicado a los pobres y humildes. Oh Padre, haz de nuestra fe una manifestación fuerte y persuasiva de tu bondad paterna, y comprometete en la ayuda material y espiritual de todos. Jesús, Hijo de Dios, imagen visible y viva del Dios invisible y fuente de vida. San Luis siguió más de cerca tu ejemplo, y se hizo, como tú, servidor de todos, para que todos tengan vida. Viniste a este mundo para que tuviéramos esta vida en abundancia. De ti recibimos gracia sobre gracia, porque eres el Hijo de Aquel que da vida a todos. En San Luis se nos apareció un rayo de tu esplendor, porque él, a tu imitación y por tu gracia, se hizo servidor de todos, en humildad y fervor. En él sentimos tu voz, la fuerza de tu evangelio, que nos revela un Dios inclinado sobre nuestras miserias y partícipe de nuestros sufrimientos. Señor Jesús, haz que nos comprometamos a hacer visible nuestra fe en ti, a través del don de nuestra vida, para que tu rostro se manifieste al servicio de nuestros hermanos, y los hombres y las mujeres descubran en el evangelio la novedad de vida y el futuro de nuestra humanidad. Espíritu Santo, amor vivo e inexpresable de Dios, estamos extasiados por los dones de la gracia que derramaste en San Luis. La fuerza del amor que procede de ti se ha convertido en él en una extraordinaria capacidad de renuncia, humildad y al mismo tiempo maravilloso progreso en el amor a Dios y al prójimo. Te damos gracias por lo que hiciste en San Luis, porque todo en él era como un río de agua viva, brotando del amor divino. Él es el hombre nuevo en Cristo, a quien tanto necesitamos. Él es testimonio vivido de que es posible una humanidad renovada por el amor, tu don o el Espíritu Santo de Dios. También nosotros sentimos la fuerza misteriosa de tu amor y queremos seguirla. Espíritu Santo, sana nuestra incapacidad para amar y líbranos de nuestro egoísmo. Danos salud del alma y del cuerpo, porque transformamos nuestra vida en auténtico servicio a todos. Infunde en nosotros el deseo de la santidad como respuesta gozosa al don de tu gracia, de tu amor. Amén. Oración Padre Luis, tu confianza en la providencia me hace esperar en la bondad de Dios, Padre, la gracia que deseo ardientemente. Ayúdame con tu intercesión para que el Señor me saque de mi tribulación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Luis, la gran caridad con que amaste a los pobres y a los que sufrían, viendo en ellos a Jesús, Hijo de Dios, me empuja a encomendarme a tu poderosa intercesión para obtener del Señor la gracia que deseo ardientemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Luis, toda su gracia bajo el impulso del Espíritu Santo, ha sido encaminada a la gloria de Dios. Obténgame del Señor, para su gloria, alivio y consuelo en esta tribulación, intercediendo la gracia que yo imploro, o el que sea más útil para mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.